Dos Cardeñas Ponle todas tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos Cardeñas para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán Y si hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las Cardeñas de mi amor se mueren Es porque aún no he adivinado Que tu amor me he traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me he traicionado A ver Elραidor de mi amor se muere Bájaran Y de ese tipo Y de deseos Y de ese tipo Que tu amor me he traicionado El Reyes Y de ese tipo Dos cardeñas para ti Con ellos quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Ponle toda esta atención Que serán tu corazón y el mío Dos cardeñas para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán Y si hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las cardeñas de mi amor Se mueren Es porque aún han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque aún han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Gracias por ver el video